Bueno, y ahora vamos a hacer una canción. No, bueno, somos amigas, pero estoy respetando su espacio. No, tranquila, tranquila, no tenés que venir. Quiere venir, se separó. Pará, pará, no podés. Es que está Lucía Galán. No, pero no tenés que venir. No, pero no tenés que venir. No, quiero cantar, quiero cantar, tengo una que sepas. Es que íbamos a hacer, jamás te olvidaré, yo te llamé antes de tiempo. No, 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 no. Acompañando a Marcela en esta noche tan especial. No se te vio nada, así que quedate tranquila. Yo que me quería convertir en... No, te falta un poquito. Me falta un poquito de comer un poco. Te falta un poquito de cuáquer. Pero bueno, ya se sabe. No, no quiero alterar tu ritmo de show. Yo me quedo ahí, cuando conozca una, avanzo y cantamos. Esta no la conocés, no la cantás. No, ¿cómo que no la rudo? Así fue como hace tres horas acá, discutiendo. Es que vamos a hacer Jamás te olvidaré. Bueno, hacelá. No es una genia. Mirá, ¿por qué no haces la que sigue? ¿Cuál? La que sigue y después haces la otra, cambiás el orden. Porque me llamaste en un momento que la canción que viene no me la sé muy bien. Yo te sigo desde chiquita. Pero esa, esa no la sé, perdóname. Es la única que no me sé y es la que me llamaste. Desde chiquita me sigue. Rodo, poné orden, por favor. O sea que estoy... ¿Dónde era nada? ¿Vamos con esa? Dale. ¿Rocío quiere venir a cantarnos? ¿Ves? Vení, cantás acá con Erika. Dale, vení. Te cantás con Erika acá. ¿Alguien más quiere subir? Hace frío. ¿Alguien más quiere? Todos quiere venir. Esta canción se llama Para toda la vida. Esta creo que... No, yo me tengo que poner la campera. Ponete la campera. Tengo frío. Yo mientras tanto les presento la canción, se llama... Me apoderé del escenario, mi hermano no está. Pero puedo... Ok. ¿Tu hermano no está? ¿Tu hermano no está? No puedo cantar. No puedo cantar. Bueno, lo que pasa es que tenemos confianza, pero por eso yo te digo... No, obviamente. Porque somos las elegidas. Exacto. No, vamos a explicar a la gente. Conocemos hace 20 años, más de 20 años y tuvimos la dicha de compartir el Teatro Colón junto a otras maravillosas cantantes de nuestro país. Y de ahí se unió mucho más el grupo y desde ese momento, una vez por mes, comemos todas en la casa de una. Y ahora nos vamos turnando. Comemos, vos cocinás, yo cocino. Así es. ¿Qué estamos haciendo? Estamos hablando de cosas privadas. Sí. Podemos que el golfo nos va a matar. Vamos con esta canción que se llama para todas las... Gracias, amiga, por subir a cantar. No, fue voluntario. ¿Y rojo? Entre el sol y la luna está mi corazón, cariño mío. Volando, volando en el cielo dibujas tu nombre, tu nombre y el mío. Todo parece un sueño cuando estoy contigo, cariño mío. Me haces tomar conciencia que amo y vivo, amo y vivo. Este es un amor eterno, este es un amor sagrado para toda la vida. Para toda la vida, para toda la vida, te quiero, para toda la vida. Un arco iris radiante aparece de pronto, amo y vivo. Para pintar con colores, tu nombre y mi nombre, tu nombre y el mío. Este es un amor eterno, este es un amor sagrado para toda la vida, te quiero. Para toda la vida, te quiero. Toda la vida Gracias a la gente Entre el sol y la luna está tu corazón Entre el sol y la luna está tu corazón Está tu corazón Querida gente, acá adelante, a los costados En el medio, en el fondo, todos Con su palma, arriba Ahora, dos, tres, cuatro Luis, go Ay, ay Este es un amor eterno Este es un amor eterno Para toda la vida que quiero Para toda la vida que quiero Para toda la vida que quiero Vamos, seguimos